¡Hola, bebecines! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un poquito del proceso que hemos llevado de nuestro estudio de tatuajes. Oigan, traigo puesta. Mi pía me ha dado renda de perritos, la amo, la amo. Es horrenda en Macá y deliciosa y calientita y por eso la amo mucho, porque ya es muy noche. Entonces, bueno, hoy les voy a enseñar un poquito del proceso y también les quiero decir que tenemos canal nuevo. Bueno, este canal va a ser una producción un poco más grande. Es sobre el estudio de tatuajes que les comenté que vamos a abrir. Estoy muy emocionada, entonces les voy a dejar aquí abajito el canal y si no, en la caja de descripción está apareciendo el link para que se suscriban. Va a estar muy padre. Vamos a hacer como un reality, no sé cómo explicarlo. Mejor suscríbanse y próximamente va a estar el nuevo video. ¡Qué emoción! Bueno, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, amigos, he decidido que les vamos a dar el tour. Estamos en San Jerónimo, en Plaza Liz, dice. Vean qué bonita, qué preciosa, qué hermosa, qué maravillosa. Y bueno, nuestro local es ese. Todavía tiene pues todo lo del negocio anterior, porque cabe mencionar que nos lo entregaron hoy. O sea, hace cinco minutos nos dieron las llaves. Entonces, pues no hemos hecho nada, pero ahorita les vamos a dar el tour y vamos a sacar unas medidas. Les voy a hacer un tour rápido. Esos sillones, pues no, no nos vamos a quedar. Eran del negocio anterior. Ok, tour rápido. Aquí hay unas escaleras que no sé por qué las pusieron en medio del local. O sea, todo ese espacio está ocupado por escaleras. Entonces, las vamos a quitar de ahí y las vamos a poner aquí. O sea, vamos a entrar y subir por acá. Ok, entonces ahí ya aprovechamos este espacio. Por acá hay un bañito. Muy que hermoso, qué precioso. Está súper ronca, Belén, de verdad. Perdón, pero bueno. Aquí hay un espacio. Y están bastante amplios, la verdad. Acá hay otro que también está amplio. Y va a quedar el doble de amplio cuando quitemos las escaleras de aquí. Aquí ya venía esta recepción que nos gustó y la vamos a dejar. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Luego, subimos por acá. Tenemos aquí otro piso. Vean, se ve todo de aquí. Y obviamente aquí también se va a aprovechar el espacio de las escaleras. Aquí ya no van a estar, va a quedar aplanado. Entonces ya va a quedar el espacio hasta el fondo. Y las escaleras van a ser por aquí. Y acá hay otro espacio que probablemente vamos a dividir. Y pues aquí todavía no sabemos, pero todo lo vamos a remodelar, lo vamos a arreglar. Y bueno, eso es todo. ¡Eso es todo, amigos! ¿Carretar organizador? ¿Qué dicen que ya subiste? ¡Chi, chichi, chichi! Amigos, 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 amigos. Acaban de llegar algunas cositas. Las otras ya las subió Jano. Ahí está el local. Todavía no le cambiamos nada, pero ya mandamos a hacer todo. Y en eso se les va a estar... Amigos, estamos atorados en el elevador. ¡Ali! Y después nos fuimos a hacer algunas compras de cositas que necesitábamos. ¡Ay, amigos! ¡Gastar es terrible! Pero bueno, todo valdrá la pena porque la verdad tenía muchos años queriendo poner un estudio de tatuajes. ¡Ay, amigos! Estamos muy, muy, muy emocionados. Hemos llegado al local. Hoy es el primer día que vamos a ver qué están haciendo. Ya empezaron la remodelación. Vean, ya le pusieron las lonas negras. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Qué nervios! ¡Qué hermana! ¡Ah! Ahí está alguien. ¡Ali! ¡Wow! Ya está destruido, amigos. Ya es un cagadero esto. ¡Wow! Miren, vamos a subir. ¡Ay! Sentí que me mato. Aquí ya tiraron todo. O sea, ya no hay penchas, nada. Quedó este aquí pero pues no lo podemos quitar porque es de carga. O sea, este carga todo el local. Y pues si lo quitamos caería y moriríamos y no queremos esto. Y bueno, vean. Ya tiraron todas las paredes que había aquí de los cuartos. ¿Se acuerdan? Que estaba dividido. Y... ¡Ay, qué miedo! Esto lo van a echar hasta allá. O sea, entonces el piso va a ser más amplio. Y tengo muchas nervias de felicidad. Voy a agarrar este cable. ¡Ah! No es cierto. Santa Virgen del trabajo y del estrés. De verdad, llevamos todo el día en friega. Bueno, ahorita Jano bajó por unas cosas al coche y ya nos venimos a comer a detenernos. No he podido grabar mucho porque... ¡Ah! Ok, no he podido grabar mucho porque de verdad hemos estado de aquí para allá y de allá para acá corren, brincan, compran, pagan, todo, todo, todo. Entonces, bueno, al fin ya nos detuvimos un ratito y vamos a comer a festejar nuestro aniversario con más comida. Y venimos a un lugar que se llama Chelindo. Ahí está. Está justamente enfrente de nuestro local. O sea, vean, de aquí estamos sentados y ahí estamos viendo. Miren, ahí está. Ahí está el chavo el que nos está haciendo todo. Ahí está. Ya entró. Muy bien. Y bueno, de aquí estamos viendo. Le digo a Jano que qué mejor festejar nuestro aniversario viendo, pues no sé, como que nuestro negocio enfrente. Siento que es muy fructífero. Me siento muy, muy contenta y creo que él también. Entonces, bueno, aquí vamos a estar comiendo. Jano, creo que está ahí. Ah, no, ese no es Jano. Pero bueno, ahorita viene. Jano, configurador. Jano, configurador. No se está de configurar. Amigos, Jano está configurando las cámaras de seguridad. Ahí está una que no está bien pegada aún. La otra está acá. Y así pasaron los días. Nos pusimos a pintar, a recoger, a limpiar, a acomodar y a hacer mil millones de cosas para que quedara súper, súper genial. Ahora sí, amigos, ya está a punto de turrón, como dirían por ahí. Le falta nada más el S luminoso que en 20 minutos llegan a ponérnoslo. Pero bueno, mientras les voy a enseñar. ¡Wow, amigos! Ya súper está. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¡Ay! ¡Se están besando! Aquí vamos a poner videojuegos para que mientras esperen jueguen aquí. Aquí está la oficina que ahorita estaba yo limpiando y está haciendo unas cosas. Este mueble lo voy a pintar este pedacito de verde. Todavía no termino, pero vean, prácticamente ya está. Aquí hay para guardar cositas. Todavía no le ponemos las manijitas. Es que, amigos, de verdad son mil cosas. Mil millones de cosas que hacer, pero bueno. Como pueden ver, le falta sacudir un poquito, que es de hecho lo que estoy haciendo ahorita. Aquí está el baño. No, faltan unos postes que no he pegado, el espejito. No te estaba limpiando eso porque estaba bien asqueroso, amigos. Luego, aquí vamos a poner como refresquitos de agüita para la gente que venga y las escaleras que las acabo de llenar de polvo. Ya las había trapeado y vean. Es que no he trapeado bien, amigos, pero bueno, vean. Chan, 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 chan. Wow, ahí estoy yo. Qué hermoso, qué precioso, qué maravilloso. Al espejo, obviamente, le falta una buena tallada. Ahorita lo vamos a hacer también. Vean el polvo. Te odio, polvo, te odio. Luego, por acá entramos al otro cuarto. Vean qué precioso. Aquí está House of Frankenstein. Ahí también, ¡oli! Ahí también le falta vean qué pinche asco. Ahorita lo voy a limpiar, pero bueno. En estos muralitos van a poner todos sus trabajos. Ya saben que cuando van a un estudio ahí pueden ver pues los trabajos que han hecho. Este es para los tatuadores. Aquí vamos a lavar y desinfectar todo. Aquí para desinfectar las piezas de los piercings y todo eso, pero bueno, todavía no acomodo bien la puerta, pero ahí está. Y listo, amigos. ¡Lo vemos! ¡Logrado! Amigos, estoy tan contenta. Ya llegamos, amigos, estamos con Emi. Emi va a trabajar con nosotros, vamos a ser un gran equipo de paz. Vean, les voy a enseñar el cagadero que hay. O sea, cagadero, 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 todo es un cagadero. Amigos, ya llegó nuestra amiga Emi que está hasta el otro lado de esa pequeña pública que ven. Es Emi, nos está ayudando. ¡Hole! Está ayudándonos porque, vean, ya se volvió a hacer un cagadero, amigos. ¿Se acuerdan que ya estaba recogido? Bueno, olvídenlo, háganme cuenta que no pasó. Nos va a ayudar porque vamos a pintar todo este panel de color verde porque en franco se ve horrible. No sé qué opinen. O sea, ¿estás de acuerdo? Todo es verde. desentona. ¡Objeción! Entonces vamos a empezar a poner cartones por todos lados para pintarlo. Ya viene el letrero. ¡Wow! El letrero de amor. Chararán, chararán, chanchanchanchan. Sí, está bien grande. Tarde, pero aquí estamos. ¡Qué hermoso! ¿Qué tal? Está súper vergas. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! ¡Es un letrero que descubrí! Amigos, ya casi está. Ya casi está. Miren, les voy a enseñar tantito. ¡Ay, qué nervios! ¿Estás lista? Estoy lista. El marco. El marco, no mueves. ¡No, se acerca! ¡Eh, eh, eh! El pan número uno. ¡Wow! Amigos, este debe ser el local más vergas de todo el condado. ¡Wow! Está súper, súper increíble. Me encanta. Y bueno, amigos, vamos a dejar el video hasta aquí. Nos esperan muchas, muchas sorpresas. Estén al pendiente porque va a estar súper, súper turbo, mil. ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!